La Conducef alerta sobre un falso correo que está circulando de BBVA Bancomer con el cual ya se ha defraudado a gente. Inicia el peregrinar de los jóvenes que fueron rechazados en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Con motivo de la celebración de la Virgen del Carmen, varias calles del Centro Histórico se encuentran cerradas. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que durante las vacaciones se reforzarán las medidas de seguridad. También interactuando con usted a través de las redes sociales en Twitter, en arroba plano informe y en Facebook nos puede localizar a través de plano informativo. Comenzamos con las noticias. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, alerta a todos los clientes de BBVA Bancomer por la aparición de un nuevo correo electrónico apócrifo. Gustavo Morales Rivera, delegado de la Conducef en el Estado, manifiesta que en esta ocasión los piratas cibernéticos hacen referencia a la información que la institución bancaria dio a conocer sobre sus inversiones en México. Quien también lanza una alerta es la presidenta del sistema DIF estatal, María Luisa Ramos Segura, quien mencionó que durante el fin de semana hubo una situación de falsos trabajadores o personal de la institución en la zona huasteca que pretendieron sustraer niños, especialmente en Jilitla. Indicó que inmediatamente se giró una alerta a través de los medios de comunicación locales para advertir a la población que en ningún sentido el DIF estatal estaba realizando una campaña para recoger niños en domicilios con el argumento de la desnutrición en menores. El secretario de Seguridad Pública, Joel Melgar Arredondo, indicó que durante las vacaciones se reforzarán las medidas de seguridad en todo el Estado, aunado al blindaje carretero con estados vecinos, dado los índices delictivos registrados en otras entidades. Esto dijo el funcionario estatal. Van a salir de vacaciones, extremen precauciones, cierren bien las ventanas, puertas y no dejen objetos de valor que se puedan observar por estos medios. ¿Hay operativos especiales que se habrán de implementar? Bueno, estamos implementando operativos con el mando único con los estados ahorita, con los estados de Guanajuato y Zacatecas, por algunas situaciones que han estado sucediendo en aquellos estados y en el de nosotros propio. La Iglesia Católica pidió que las autoridades ministeriales hagan un esfuerzo mayor en cuanto a la búsqueda y localización de víctimas desaparecidas. En este sentido, el rector de Catedral, Antonio Torres Herrera, manifestó que es un problema serio, que también daña a la población en general, pues consideró que ha habido un esfuerzo, pero hace falta más en este tipo de problemas para solucionarlos. La titular del Sistema de Prevención y Readaptación Social, Concepción Tobar López, explicó que las investigaciones hacia los custodios involucrados en el motín del pasado mes de junio están en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que dijo desconocer el estatus de las investigaciones y su avance sobre los diversos cateos y revisiones que se han estado realizando en las cárceles distritales. La funcionaria comentó. Los distritales en las revisiones constantes para detectar algunos objetos no permitidos por nuestros reglamentos en las cárceles y que pudieran en un momento dado ocasionar algún problema en la seguridad y integridad de los propios internos y también del personal de seguridad penitenciaria. Este día inició el primer módulo de custodia acreditable en las instalaciones de la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la participación de 70 integrantes de los seis penales que existen en San Luis Potosí. Al respecto, habló el director de la Academia Estatal de Policía, Víctor Manuel Castillo. Que los cuerpos policíacos demos resultados, resultados de acuerdo a nuestros reglamentos y a nuestras leyes. De tal forma que creo que estamos haciendo lo conducente. Nuestro gobierno estatal está preocupado, está atendiendo las demandas y a ustedes les consta. Esta academia trabaja al 100% y no únicamente con elementos de seguridad pública del Estado. Una persona de la tercera edad denunció ante este medio de comunicación que seis policías municipales la maltrataron y forcejearon con ella para desalojarla de su vivienda y no conforme con eso allanaron su morada y ocasionaron daños a su propiedad. De acuerdo a lo denunciado por la señora Josefina Torres, se explicó que los elementos municipales se presentaron en su domicilio ubicado en Pedro Montoya 539 en el barrio de Santiago en busca de su hijo a quien querían detener y como él se encontraba al interior del domicilio llegaron golpeando la puerta y rompieron los vidrios para ingresar a la vivienda. Bien, momento de hacer nuestra primera pausa en el noticiero. Quédese con nosotros. Volvemos de inmediato. Estamos en planoinformativo.com Y al regresar inicia el peregrinar de los jóvenes que fueron rechazados en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, con motivo de la celebración de la Virgen del Carmen, varias calles del Centro Histórico se encuentran cerradas. Volvemos al noticiero planoinformativo.com. Gracias por permanecer con nosotros. Este lunes, tras la publicación de los resultados del examen de admisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, comenzó el peregrinaje de aquellos elementos que no salieron en las listas. Nuestra compañera Emilia Monreal nos amplía la información. Jóvenes inician su peregrinaje para buscar otra opción de estudio al no ser admitidos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Luego que este domingo se publicó la lista de los que formarán parte del ciclo escolar 2013-2014. No sé qué voy a hacer. ¿En qué carrera ibas? A estómago. ¿En qué lugar quedaste? En el 136. ¿Y acercaban? No, el 163 y quedaban a 139, creo. ¿Y entonces tienes otra cosa en el estudio? ¿Puedes irte a una universidad? Pues no sé, ando viendo si me meto a cursos o a una privada o a ver qué puedo hacer. A ver, sí, en el RACOMO. Algunos se han acercado a la Federación Universitaria Potosina a solicitar informes de las becas que ofrecen para que estudien en una universidad privada. No, yo iba a arquitectura. ¿Y en qué lugar quedaste? En el 200 y algo. ¿Y cuántos son los que se han aceptado? Estaban 150. ¿Y tienes otras opciones de estudio? ¿Vienes aquí a la federación? Vengo a ver becas de las universidades que están aquí afuera. Ahorita vengo por una beca de la Universidad Marista para estudiar arquitectura y en enero regresar a la autónoma. En las oficinas del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se vio un gran número de jóvenes que buscan el reacomodo en alguna otra carrera universitaria o bien aceptar una beca de las que ofrecen en las 13 universidades privadas. Con rostros de desilusión y ante la impotencia porque la gran mayoría carecen de los recursos económicos para pagar una universidad privada, todavía están en la espera de lograr el reacomodo en alguna de las carreras universitarias. Sin embargo, algunos de los jóvenes esperan no ver truncado su sueño. Los padres de familia confían en que se pueda dar el reacomodo, aunque hay quien cierra el esfuerzo para pagar las colegiaturas y lograr que sus hijos puedan seguir sus estudios del nivel superior. Bueno, yo no tengo mucho problema para solventar los gastos de mi hijo, ya que nada más es el que me queda ahorita para estudiar. ¿Va a ser el esfuerzo? Sí, sí que sigue estudiando. De hecho ya se lo había prometido a él, que él si quedaba o no, de todos modos yo le pagaba la universidad que fuera. La Federación Universitaria Potosina tiene un convenio con tres universidades que ofertarán 500 becas cada una, con descuentos que van del 20 al 50%. Planoinformativo.com, Emilia Monreal. El Instituto Potosino de la Juventud lleva a cabo la Expo Beca 2013, en donde están participando más de 60 instituciones educativas de nivel superior que estarán ofertando alrededor de 2.500 becas a los más de 6.200 jóvenes que no lograron ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Al respecto, la titular de la dependencia, Imelda Salazar Martínez, informó que lo importante es que cada uno de estos jóvenes se vaya con una propuesta de beca para que puedan aprovecharla y no trunquen sus deseos para continuar estudiando. Por su parte, el diputado Jaén Castilla-Jonguitud, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, lamentó que como cada año, miles de estudiantes no logren ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por falta de espacios, por lo que hizo un llamado a las autoridades e instituciones educativas a fin de apoyar a quienes no logran un lugar para que no dejen de estudiar. Amanecieron diversas calles del primer cuadro del Centro Histórico cerradas ante la instalación de estructuras correspondientes al comercio informal, con el pretexto del festejo de la Virgen del Carmen. Calles como Manuel José Otón, Juan Sarabia, Morelos, Escobedo, Universidad, Avenida Universidad, además de Los Bravo, cuentan con decenas de estructuras que desde la mañana de este lunes impiden la circulación vial por la zona, la cual se mantendrá hasta la noche de este martes 16 de julio, cuando es la fiesta patronal de la Virgen del Carmen. Por su parte, el director de Comercio Municipal, Edgar Durón Puente, aseveró que hubo un diálogo con los ambulantes y nuestro centro, para que se permitiera su instalación desde el día de hoy y hasta este martes de comerciantes en la zona aledaña a dicho templo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí llegamos a un acuerdo y ya habíamos hablado con nuestro centro de que se iba a respetar el día, sin embargo hubo la cancelación, de virtud de que la cancelación de 100 licencias para que se instalaran menos cantidad en el Carmen, dada la fecha se hubo una disminución y una alineación efectiva, que no hubo necesidad, como hubo 100, entonces nada más si hubo una alineación y hubo una disminución de 100 comerciantes. Para los comerciantes establecidos del centro histórico prevalece el desorden y la falta de autoridad de parte de la Dirección de Comercio Municipal para la instalación de los ambulantes en las calles de Manuel José Otón, Escobedo, Los Bravo y una parte del Jardín de San Juan de Dios. Escuchemos las palabras. Esta palabra que normalmente la usamos, madrugue, yo creo que hay demasiado desorden y demasiada falta de autoridad en la Dirección de Comercio. Por más que la Dirección de Comercio nos haga saber que el ordenamiento está presente y que están haciendo las cosas como las tienen que hacer con los tiempos. Una vez más nos damos cuenta que esto no es verdad, que se nos está mintiendo o que si las políticas de la Dirección de Comercio son esas, entonces quiere decir que no... En la décimo tercera sesión ordinaria de Cabildo, en el tema referente a la aprobación de estados financieros, regidores del PAN votaron en contra y pidieron hacer un extrañamiento a la Contralora y directores del Ayuntamiento, en tanto no entienden que las peticiones de millones de pesos será subsanada, ya que es personal que aún labora ahí y está por cobrarse vía nómina. Antes de ir a un corte, le comento que este día el dólar se cotiza a 12 pesos con 95 centavos a la compra y 12 pesos con 45 centavos a la venta, mientras que el euro se compra en 16 pesos con 36 centavos y se vende en 16 pesos con 84 centavos. Momento de hacer una breve pausa, quédese con nosotros, volvemos de inmediato. Esto es planoinformativo.com. Y al regresar, por entrar en vigor sanciones al maltrato animal en San Luis Potosí, además la participación del diablito en las leyendas potosinas.